Yo veo a mis amigos, veo a la gente que me rodea y se lo digo, porque es así, slow shopping. Todo es por el slow shopping. En Gran Casa me han regalado años de vida. Slow shopping. Todo es por el slow shopping. En Gran Casa me han regalado años de vida. Eh, 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 slow shopping. ¿Aquí? Slow shopping, slow shopping, shhh. Slow, slow shopping. Slow shopping, claro, claro. Tú lo ves venir y dices, pero qué envidia. Slow shopping, slow shopping, slow shopping. Pero cómo le vas a decir nada si lo ves tan feliz. Slow shopping. Slow shopping. ... ... ...